Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja con la sección de McAvin, tiene problemas si se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, el ejemplar Sibrily en off y por la parte externa Smash a tratar de buscar el primer lugar, también lo hace por la baranda el ejemplar Like You, luego intenta mejorar por la parte interna el número uno Bane Fong junto al número cinco Hopper Gold Lucky y se ha quedado el número siete McAvin en la última colocación, domina Like You, insiste Smash por la parte externa y entre los dos viene apareciendo, Sibrily en off que apura el paso y viene pasando el segundo lugar en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto es para Bane Fong, en el quinto viene apareciendo Hopper Gold Lucky, mientras que McAvin continúa ahora en el último, viene pasando el penúltimo lugar, dominando Like You, el número dos, sigue la presión del ejemplar Sibrily en off que está en el segundo solamente pescueso, en el tercero aparece Smash, en el cuarto Bane Fong en 46-13, el parcial para la media milla, en el quinto intenta moverse el ejemplar Like You, mientras que Hopper Gold Lucky está en la última colocación, se defiende Like You en la punta, Insiste el tordillo Sibrily en off desde el fondo, McAvin intenta mejorar por la parte externa, viene pasando el cuarto, se queda en el quinto Bane Fong, mientras que el cinco continúa en la última colocación, Like You está adelante, sigue la presión de Sibrily en off por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, domina Like You, Sibrily en off está en el segundo, en el tercero aparece McAvin, cuando ingresan ya a la recta, Like You despega con tres cuerpos, Sibrily en off continúa en el segundo, en el tercero viene apareciendo McAvin, pero se escapa el pupilo de Ronald Spad con Tyler y Gafalione, y no puede perder sorprendiendo en la novena de la tarde, muy fácil, ganó Like You número 2, segundo McAvin, tercero Sibrily en off, cuarto Hopper Gold Lucky, quinto para Smash, último para el ejemplar Beifon. Gracias por ver el video.